Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal CryptoZona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una billetera para poder guardar nuestras criptomonedas. Pero antes de comenzar con el video, les quiero pedir que se suscriban al canal, activen la campanita para estar así al tanto de los videos que voy subiendo constantemente y también regálanme un like. Bueno, ahora sí nos vamos con este video. Atomic Wallet es una billetera muy segura, es descentralizado y es anónimo. Aquí tú puedes guardar más de 300 criptomonedas y otros tokens más. En esta billetera tú tienes el control absoluto de tus criptoactivos. Eso es lo que tenemos que buscar en cualquier billetera. Lo importante es nosotros tener el control de nuestras criptos. En cambio, si tú tienes tus criptomonedas en los exchanges, ahí tú no tienes el control de esas criptomonedas. Cualquier cosa así pasa con el exchange, ya perdiste todas esas criptos. Por eso, mi recomendación es, pues si tú tienes tus criptos a largo plazo, estás guardando esas criptomonedas porque tú crees que las criptomonedas tienen futuro. Entonces, pues yo te recomiendo que siempre guardas en una billetera que tú tengas el control absoluto de esos activos, que tú tengas las llaves privadas. Pero lo mejor guardar las criptomonedas es, claro, en las billeteras frías, como son Ledger y Trezor. Estas son las mejores cripto billeteras, que son billeteras en frío. Entonces, pero estos cuestan. Más adelante voy a traer videos sobre estas wallets, pero ahora estamos viendo los wallets que son para las computadoras y para los móviles. Entonces, esta criptomoneda es muy buenísima. Entonces, tú puedes aquí guardar distintas criptoactivos. También tú puedes aquí en la misma billetera comprar, comprar criptoactivos con tarjeta de crédito. También nosotros podemos ganar aquí lo que es el airdrop, el token de esta wallet que es ABC, que en este momento ya se está comercializando en Binance Dex. Esto es el exchange descentralizado de Binance. Aquí tenemos a ABC con BNB y también en esta billetera nosotros podemos hacer lo que es el staking de distintas criptomonedas. Pues vas a ganar estos porcentajes. Por ejemplo, aquí lo que tienen para hacer el staking es la criptomoneda Cosmos de un 8.17% anual, Tezos 5.81% anual, Ontology 5.6% anual y pues aquí tienes otros también. Cómodo 5.1, Tron 3.96, Neo 1.39, Cardano 3.7%, Algorand 5.6, Bichain 1.41. Y aquí pues el mínimo para poder hacer el staking es de una moneda. Por ejemplo, Cosmos te pide el mínimo una moneda de Atom, Tezos 1, Ontology 5, Cómodo 10, Tron 1, Neo 1, Cardano 1 moneda, Algorand mínimo 1, Bichain pues aquí te dice mínimo 0 bits. Bueno, entonces estas son las criptos que tú puedes hacer el staking si tienes tus criptomonedas, Pues lo guardas si estás guardando esas criptos a largo plazo, Pues hay que ponerlo a trabajar, Simplemente te ganas pasivamente guardando aquí, Haciéndole staking, Te estás llevando 8% por ejemplo en Cosmos anualmente, Entonces son eso, Esos son los que tiene esta wallet, Aquí primero, Comprar las criptomonedas dentro de esta billetera, Con tarjeta de crédito, Puedes guardar más de 300 criptomonedas, Más los tokens, Puedes ganar por el airdrop, Aquí por el airdrop, Ganar estos tokens de Atom Equalette, También hacer el staking, Y ganar pues pasivamente esos porcentajes que nos brinda estos tokens en lo que es el staking, El soporte, El soporte es muy buenísimo de Atom Equalette, Contesta en segundos en lo que es en Telegram, Es muy bueno, Y pues ahora vamos a ver cómo instalar esta billetera, Es muy sencillo, Es muy fácil de utilizar, Tú puedes instalarlo en distintos sistemas operativos, Aquí podemos ver en Windows, En Mac, Tenemos para Ubuntu, Debian, Fedora, Y claro para los teléfonos móviles, Para Android y para lo que es iOS, Entonces vamos a ver, Pues es muy sencillo, Vamos a descargar la billetera, Descargamos, Y pues para eso yo tengo una máquina virtual, Voy a descargar ahí, Y vamos a hacer de eso, Entonces aquí está, Vamos a descargar esta billetera, Para Windows, Windows 10, Entonces ya se descargó, Vamos a ver aquí, Y vamos a instalarlo, Es muy sencillo, Muy rápido, Entonces aquí vamos a crear una nueva wallet, No dice nueva wallet, Nueva billetera, O si tú ya tienes creado la billetera, También puedes reinstalarlo desde el respaldo, Con las, Con la llave privada, Esa llave privada son 12 palabras, Se llama la semilla, Para eso hay que tener, Hay que guardar esas llaves privadas, Cuando nosotros por ejemplo, Borramos o desinstalamos la billetera de la computadora, O perdemos el teléfono, Con esas llaves privadas, Nosotros podemos, A respaldar, Esta, Esta billetera, Entonces para eso, Por eso es muy importante, Guardar esas llaves privadas, Entonces vamos a crear aquí, Nueva billetera, Vamos a darle, Nueva billetera, Y tenemos que crear una contraseña, Tienen que poner una contraseña, Que sea muy difícil, Entonces vamos por aquí, Yo voy a sacar de aquí, De random, Vamos a copiar esto, Y vamos a entrar aquí otra vez, Vamos a pegar esa contraseña, Otra vez, Y vamos a darle aquí, Set password, Y aquí empieza a, A generarse, O a cargar todos los, Los criptoactivos, Bueno y aquí nos dice, Que tenemos que guardar, Estas doce palabras, Para, Para lo que es, El, El respaldo, La doce, Estas son las frases, Las doce frases, Que eso es, Esos son las llaves, Las llaves privadas, Entonces tú tienes que guardar, Esta de aquí, Que son doce palabras, Aquí puedes ver esto de aquí, Son doce palabras, Eso es lo que tenemos que guardar, Vamos a copiarlo, Y vamos a pegar por aquí, Si, Entonces, La contraseña, Es esta, Otra vez voy a copiar, Vamos a ponerlo por aquí, Eso es la contraseña, Y estas son las doce, Palabras, Que son las llaves privadas, Para esta billetera, Ahora, Le damos aquí, A open wallet, Vamos a abrir esta billetera, Y, Ya tenemos aquí, La billetera, Con las criptomonedas, Que tenemos aquí, Aquí vemos, La cantidad de criptoactivos, Que hay, Pues hay muchísimos, Hay muchísimos criptoactivos, Y aquí nos muestra también, El precio, De, El cambio, De cada, Criptomoneda, En este momento, ¿No? Cuanto está bajando, Subiendo, Y esto es el precio, De las criptomonedas, Y aquí, Vas a tener, Cuanto de, Cuanto de criptomoneda, Tienes, Y su valorizado, En dólares, Entonces, Esto es lo que ya tenemos aquí, Y pues aquí, Lo que también, Vamos a ver es, El exchange, Por ejemplo, No te vamos a exchange, Tú quieres cambiar, Lo que es de, Ethereum, A bitcoin, O de alguna, Criptomoneda, Si tú quieres, Puedes hacer otra cripto, Pues buscas aquí, Por ejemplo, Si tú quieres cambiar, De, De litecoin, A bitcoin, Lo puedes hacer, O puedes cambiar, Otro de litecoin, O sea, USDT, También lo puedes hacer, Y tienes, Todo dentro, De esta billetera, Eso se llama, El swap, De las criptomonedas, También, Aquí, Podemos comprar, La criptomoneda, Con tarjeta de crédito, Entonces, Por ejemplo, Aquí, Yo quiero comprar, 200 dólares, En bitcoin, O puedo comprar, Más, Que sea, 2 mil dólares, Esta cantidad, Y pues aquí, Te cobra, Te cobra, 5% de fee, Mínimo, 10 dólares, Que te está cobrando, Y se hace, A través de, Simplex, Con visa, O mastercard, Eso también, Se puede hacer aquí, Que más, Aquí, Lo que hemos visto, El staking, El staking, Podemos ver aquí, Podemos hacer, El staking, De cosmos, De atom, Que nos va a pagar, Anualmente, El 10%, Vienes aquí, Tú tienes tus cripto activos, Le pones en stake, Una vez, Hecho el stake, Si tú ya no quieres hacer, Vienes aquí, Le das un stake, Si, Un stake, Aquí te va a salir, Los rewards, Las recompensas, Y pues tú, Simplemente vas, Sacando, Cada cierta, Cada, Cada, Cada cierto tiempo, Que ya tienes aquí, La cantidad, Así, Así de sencillo, Entonces podemos hacer, Los staking, De estas cripto monedas, Que podemos ver aquí, Y aquí también, Por ejemplo, Si tú tienes, Tron, Si tú tienes, Tron, Vas a recibir, Vitorrent, Y Wink, Vas a tener, El airdrop, Por tener el tron, Aquí, Estas cripto monedas, Tron, Recibes, Los, Las, Las cripto monedas, Vitorrent, Y Wink, Absolutamente gratis, ¿Qué más? Aquí, El staking, Ya hemos visto, Comprar, Bitcoin, El exchange, Y las wallets, Aquí vas a tener, Todas tus cripto monedas, Para recibir, O enviar, Muy sencillo, Por ejemplo, Tú quieres recibir, A esta billetera, Bitcoin, Te vienes aquí, Y pones, Recibir, Esto es tu, Tu dirección, De tu billetera, Simplemente copias, Y ya, Vas a algún exchange, Pues, De ahí envías, A esta dirección, A esta dirección envías, Tus cripto, A tus, Tus bitcoins, ¿No? Así, Puedes hacer con cualquier, Otro para enviar, Simplemente vienes aquí, Pones aquí, La dirección, A donde vas a enviar, La cantidad, Bueno, Aquí puedes cambiar, En distintas, Monedas locales, Si, Hay varias monedas locales, Puedes cambiarlo, Pero, Lo que está aquí, Es en dólares, ¿No? Es por, Por, Por defecto, Pero tú puedes cambiarlo, A cualquier, A cualquier, A moneda local, Donde te encuentras, ¿Qué más? Aquí en settings, Nos vamos en settings, Y vamos a ver aquí, Para poder, Recibir, Esos tokens, De atomic wallet, Gratis, Te vienes aquí, Por, A registrarte, Poner tu correo electrónico, El código de promoción, El código de promoción, El código de promoción, Que yo tengo, Pues yo les voy a dejar, En la descripción del video, Ponen ese código de promoción, Y van a recibir, 5, A, B, A, B, C, Más, Entonces, Por registrarte, Recibes 10, Más, Por poner el código mío, Vas a recibir, 5 tokens más, Simplemente, Pones tu correo electrónico, El código de promoción, Y le das, SINGAP, Pasa tu correo electrónico, Para ver, Para verificarlo, Y listo, Ya vas a tener, Tu, Tu, Tu código de promoción, Para que puedas invitar, A otras personas, Y ganar, 5 tokens de más, Bueno, Entonces aquí viene, Lo que es seguridad, Puedes cambiar tu contraseña, Si, Puedes cambiar una nueva contraseña, Y pues aquí vas a ver, Tus llaves privadas, Tus llaves privadas, Si tienes algún problema, Aquí vas a ver, Tus llaves privadas, Aquí puedes comprar, Este token de, De, A, B, C, Puedes comprar también, Bueno, Entonces, Eso es todo, Mira el de la billetera, Que es muy completo, Hay varios criptoactivos, Donde tú puedes, Guardar, Y también, Hacer el, Staking de, Estas criptomonedas, Y ganar, Pues, Estos porcentajes, Anuales, Entonces, Es muy fácil, Y muy sencillo, De utilizar, Esta billetera, Atomic Wallet, Bueno, Lo que se refiere, Al, Al airdrop, Para ganar, Esas criptomonedas, De, De, B, C, Tenemos que, Instalar la billetera, Como le dice ahí, Instalamos la billetera, Y, Pedimos lo que es, Para el, Para lo que es aquí, Te vas a settings, Airdrop, Vas a enviar tu correo electrónico, Pones el código, Le das in app, Y ya, Vas a tener, Este, Tu link de referido, Si, Y, Aquí nos dice, Las reglas, Para, Para poder participar, En este, En este, Airdrop, Entonces, Tú, 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 Puedes recibir, Vas a recibir, 10, 10, AWC, Por registrarte, Más 5, Por cada referido, Que tú invitas, Muy importante, Te dice, Muy importante, Para poder recibir, Estas, Estas recompensas, Tú, Y tus referidos, Tienen que ser, Usuarios activos, De, Esta, Crypto Wallet, Entonces, Al menos, En tu balance, Tú tienes que tener, Un valor de 10 dólares, En, En las criptomonedas, Si, En cualquiera de las criptomonedas, Del top 200, Pues, Los snapshots, Se hace, Cada mes, El primer día de cada mes, A las 12, 00 am, Entonces, El siguiente, Va a ser, Bueno, Esto ya es abril, Pasó mayo, En junio, El primero de junio, A las 12, 00 am, Hasta, El 2 de junio, El tercero, Pues, El siguiente, Va a ser en julio, El siguiente, En agosto, Y así sucesivamente, Si, Entonces, Aquí nos dice, Los, Para los referidos, Los límites, Bueno, No hay, No hay límites, Por, Por ahora, Pero, Ellos van a verificar, Si estás haciendo algo malo, Pues, Si tienes por ahí, Multicuentas, No te van a dar, Estas recompensas, Bueno, Entonces, Eso es, Eso es sobre los, Sobre el airdrop, De esta moneda, Que tú puedes recibir, También, Completamente gratis, Por registrarte, Pero tienes que ser activo, En esta billetera, Al menos tener 10 dólares, En cualquiera de las, Criptomonedas, ¿No? Bueno, Entonces, Lo principal, Es, De esta billetera, Es tener aquí, Nuestros, Activos, Nuestros criptoactivos, Nosotros, Con el control absoluto, Eso es lo principal, Y también, Y también puedes hacer, El staking, Para ganar, Pues, Esos porcentajes, Anuales, Por tener, Las criptos, Dentro de esta billetera, Bueno señores, Ahora sí, Me despido, Espero que este video, Les ha gustado, Y nos vemos, En el siguiente video, Chao, Chao.